El Consejo Interamericano de Seguridad Pública que encabeza Carlos Huereca informa que Durango no se escapa de la venta clandestina de gasolina denunciando que en nuestra ciudad capital hay dos puntos de venta señalados. Esto se ve en todo el país pero no lo habíamos sentido en forma muy directa en el caso de la entidad y muy concretamente en el caso de la capital. Si hay denuncias en nuestra plataforma de denuncia ciudadana dos concretamente que tienen que ver con la venta de combustible ilícito en la entidad y concretamente en la capital. Nosotros en la región norte en la salida a la carretera a Parral se registra una denuncia hay otra en una gasolinera donde no sabemos si fue el empleado o fue alguna persona que nos está comentando que lo que se distribuye ahí es combustible robado. Yo espero que no sea así, es decir, que realmente estén todos los candados sobre todo en protección de las instalaciones de gasolineras en donde cumplan con todos los requisitos de la adquisición de este tipo de combustibles. Lamentamos mucho que haya una situación como la que se presentó la semana pasada en donde el almacenamiento de este tipo de combustible pone en riesgo la vida de las personas. Terminó señalando que el acumulamiento de combustible también lamentablemente se está dando en Durango con un riesgo para la población. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torre, les informa Roberto Silva Díaz.